El actor de Disney, Dan Benson, revela por qué se pasó al mundo del entretenimiento para adultos. A lo largo de 32 episodios, el actor estadounidense Dan Benson interpretó a Zeket en Los Hechiceros de Waverly Place, el mejor amigo de Justin y novio de Harper. A más de 10 años, desde el final de la serie de Disney, el intérprete ha dejado atrás su faceta interpretativa sin abandonar la pantalla, ahora como estrella para entretenimiento para adultos. Fue a través de un video donde reveló el motivo por el cual acabó siendo entretenimiento para adultos, y es que resulta que le enviaban mensajes mujeres que resultaron no ser quienes desean ser, donde él les enviaba fotos de desnudos y ellas las tomaban. Y luego las publicaban en sitios web, por ello sus fotos íntimas acabaron por toda la web. Una experiencia que el propio Dan ha calificado de bastante traumática, y fue por ello que casi terminó perdiendo su trabajo. El actor asegura que esta situación fue algo muy negativa para él, pero decidió darle vuelta a la situación y sacar la parte positiva de todo esto. Un cambio radical en su actividad laboral que el propio Dan Benson asegura ha sido una experiencia muy gratificante, y como ya habían otros que publicaban sus desnudos, decidió hacerlo él, y por lo menos sacarle partido. Y parece ser que todo ha cambiado a mejor desde que se dedica al entretenimiento para adultos.